Hola, ¿qué tal? Soy Tomás Bercovich, soy cofundador y CEO de Global 66 y bienvenidos a la TAM Money Series. En Global 66 ofrecemos una cuenta global para que personas y empresas puedan hacer toda su vida financiera localmente, pero además globalmente. Dentro de Global 66 tienen una cuenta multimoneda con una cuenta en pesos colombianos que rinde un 11% anual y la pueden depositar por ACH o por PCE. Tiene una cuenta en dólares que ofrece hasta un 6% de rentabilidad anual y que tiene un número de cuenta en Estados Unidos para poder pagar o recibir pagos como si uno estuviera allá. Además tiene una cuenta en euros también con un IVAN, un número de cuenta en Europa, una cuenta en libras en Inglaterra, en UK, que también permite pagar y recibir pagos de manera local, digamos. Hay cuentas en pesos chilenos, en pesos argentinos, en pesos mexicanos, en soles, en reales. Entonces uno puede convertir estas monedas de manera muy fácil. Además ofrecemos transferencia a más de 70 países del mundo solo con un par de clics. A Europa, por ejemplo, estamos pagando al momento. Además ofrecemos una Smart Card, una tarjeta Master Card Global 66, que es la única tarjeta inteligente de Latinoamérica, como lo dice su nombre, Smart, es inteligente, porque debita de la moneda que yo estoy gastando. Entonces, si gasto en pesos, me debita en pesos. Si gasto en dólares, me debita en dólares. Si gasto en euros, me debita en euros. Y esto permite ahorrarnos entre un 2 y un 5% de comisiones y costos de tipo cambio ocultos que tienen la mayoría de las tarjetas. Entonces, para personas y empresas, es una manera muy simple de hacer su vida financiera global con nosotros. Mira, hay un concepto en inglés que se dice friendemy, ¿ya? Como es amigo, pero enemigo. Evidentemente, en algunos productos y casos de uso competimos, pero también somos amigos. Nosotros tenemos más de 20 partners bancarios en distintos países de Latinoamérica, a través de los cuales operamos effects, hacemos transferencias y tenemos una relación muy buena y muy profunda con muchos de ellos. Mira, como decía David Vélez recién, FinTech está recién naciendo en el mundo. O sea, es menos del 6% de los pagos mundiales, es menos del 0,4% de los servicios bancarios. Y Latinoamérica está más atrás que el resto del mundo. Si vemos un poco los números, Estados Unidos tiene 330 millones de personas y más de 5.000 bancos. En Latinoamérica somos 660 millones de personas y hay menos de 300 bancos. O sea, hay 35 veces más bancos por persona en Estados Unidos que en Latinoamérica. Y si hacemos el ejercicio para Europa, exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Y si uno empieza a hacer los números para abajo, más del 50% de la población está desbancarizado o tiene acceso friccionado a los servicios financieros. Entonces, hay una oportunidad muy grande todavía en Latinoamérica para empresas FinTech que solucionen un problema real, que logren un product market fit, que atiendan bien a sus clientes y van a tener posibilidades de crecer. Y eso los VCs lo saben. Y por algo tenemos a varios de los VCs más grandes del mundo invirtiendo en Latinoamérica activamente. También hay fondos muy buenos en Latinoamérica. Entonces, el que tenga un producto, una solución que realmente solucione algún dolor, no va a tener problema en levantar capital en Latinoamérica. Mira, Global 6.6 fue pionero en hacer... David Vélez recién decía que él ve el futuro con empresas financieras reguladas en cada país y con una capa que las conectara a varias de ellas internacionalmente. En Global 6.6 hemos contribuido eso nosotros. Hoy día tenemos empresas reguladas en cada uno de los países en los que operamos. Y además tenemos una capa, llamémosle, multimoneda, multipaís, en que nuestros clientes pueden transferir, por ejemplo, peer-to-peer instantáneamente, como acá en Colombia lo hacen con Neki. Bueno, Global 6.6 construyó un Neki, pero en toda la TAM. Entonces, desde mi cuenta en pesos chileno, siendo chileno, puedo transferirle a alguien en Colombia de manera totalmente instantánea en la misma moneda o en otra moneda y lo mismo en el resto de los países de Latinoamérica. Además, en Global 6.6 acabamos de lanzar estos números de cuenta en Estados Unidos, en Europa, que cambian la manera en que los latinoamericanos y las empresas podemos transaccionar. Y ahora tenemos cuenta no solo en nuestro país, sino que en los mercados más desarrollados del mundo. Mira, Global 6.6 desde el principio nace bajo el concepto de que los servicios financieros no son para todos. Los accesos friccionados, los costos son altos, los costos están ocultos y en esa línea cualquier persona o empresa puede descargar nuestra app o abrir una cuenta en cinco minutos y empezar a operar con Global 6.6. No hay ninguna barrera para hacerlo. Global 6.6 es de las pocas instituciones financieras de Latinoamérica que muestra los tipos de cambios spot, los del momento, que nuestros clientes pueden ir a chequearlo a Google, a Bloomberg para ver que es lo mismo. Y se van a dar cuenta que la mayoría de las otras compañías le ocultan, le ponen un spread, un tipo de cambio adicional, una comisión adicional en ese tipo de cambio. Nosotros transparentamos los costos, decimos exactamente cuál es el costo de la transacción, muchos otros lo ocultan. Entonces, eso va directamente al bolsillo y al bienestar de las personas y de la empresa. No, invitarlos a todos a descargar la aplicación de Global 6.6 y abrir su cuenta de empresas también. De nuevo, ofrecemos una cuenta local y además una cuenta global absolutamente gratis para los que la usen recurrentemente. Así que eso, muchas gracias.